Y ahora nos comunicamos con Azalia Solís, abogada constitucionalista, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para analizar la decisión del régimen de promover una reforma constitucional para establecer la pena de cadena perpetua para castigar los presuntos crímenes de odio. Azalia en su discurso, el día de la independencia del presidente Ortega amenazó ayer a la mayoría de la población azul y blanco que protestó contra la dictadura desde abril 2018 y ahora la califica de cobarde, terrorista, criminal, hijos del demonio y les ofrece cadena perpetua por presuntos crímenes de odio. ¿Cuál es tu reacción como miembro de la Alianza Cívica? Bueno, yo creo que ha sido coherente con la práctica política y el discurso orwelliano del régimen de plantear reconciliación, de hablar de paz cuando lo que hablan es de violencia. Ayer se hablaba, era el día de la independencia de Centroamérica y no pudo ser más contradictorio a conmemorar una fecha de tal naturaleza que fue posible por la unidad centroamericana. Igualmente, lo del día anterior, del 14 de septiembre, que igualmente fue importante en el tema de la unidad. Entonces, lo más contradictorio que podía ocurrir es la amenaza que Ortega hizo ayer a la ciudadanía nicaragüense, que prácticamente, yo creo que no son cosas inesperadas. Ortega está haciendo todo lo que, en su momento le digo a Tomás Borre, hacer todo lo que sea para mantenerse en el poder. Creo que hay varios trasfondos en esto. El intento con seguridad de abrir la Constitución para seguirla poniendo a su medida. Creo que es parte de eso que está detrás. ¿Qué podría ocurrir, aparte de que tienen que abrir la Constitución para poder establecer la cadena perpetua? Que digan que no va a haber elecciones, que Daniel Ortega se reelige automáticamente. O sea, una serie de cosas que pueden ocurrir. ¿Es una expresión de fortaleza de Daniel Ortega amenazar de esa manera a la población, atribuirle crímenes de odio? ¿Qué lo respalda? A mí no me parece que sea una expresión de fortaleza. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que está tirando un mensaje de intimidación muy fuerte para que la ciudadanía no se atreva ni siquiera a poner una calcomanía. Yo creo que también que está tirando un mensaje a su propia gente. Recordemos que en el 2018 y el año pasado también ellos han echado presos y también se asesinó personas de su propia gente que no estuvieron de acuerdo con la represión. Entonces, es una manera también de fidelizar a su gente, de amenazarla, de que no se salgan del redil. Creo que está buscando condiciones para, si hay eventual elección en el año 2021, estas elecciones sean entre una ciudadanía intimidada, con miedo, que no quiera participar y hacer protestas y manifestaciones. Yo creo que en todo caso el cobarde es él. Ahora, Ortega ratificó que ya le orientó a la Corte Suprema que reforme el Código Penal, lo que implica también reformar la Constitución para establecer el castigo de cadena perpetua para crímenes de odio. Hizo alusión al asesinato de dos niñas en Mulucucú, pero luego volvió a hablar de la población, de la protesta cívica. ¿Tiene el gobierno acaso alguna agenda de protección de los derechos humanos? No la tiene. Recientemente vimos el Tribunal de Conciencia el viernes pasado que dio su sentencia en la que está clarísimo que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad. Ya el GIEI lo había reportado. Entonces, no lo tiene. Las niñas están desprotegidas. El caso mismo de estas niñas, la mamá ya había ido en dos ocasiones a la policía. Yo no he visto ninguna investigación respecto a eso, porque la policía no le hizo caso. Al contrario, el gobierno tiene un mal récord. Recordemos que cuando se han presentado en las audiencias de la CIDH, los casos de violencia contra las mujeres ni siquiera se aparecen a estar presentes para responder. Por otro lado, yo creo que hay dos cuestiones que hay que tomar en cuenta. Por otro lado, la manipulación que están haciendo de esto, del crimen de las niñas, en realidad son mucho más de dos niñas las que han sido asesinadas o violadas en apenas menos de 15 días. Es una manipulación con seguridad para utilizar esto con fines políticos. Pero además, yo creo que es una chavacana muestra de sultanismo lo que Ortega ha hecho con esta carta que le manda a la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que un elemental sentido de decencia, ya no digamos de respeto a la ley de decencia, ayer mismo la Corte Suprema de Justicia debió haberle mandado a decir que él no tiene atribuciones para mandarle a orientar. O sea, no es un sultán, no es un rey que le puede mandar a orientar a una Corte Suprema de Justicia. Ni siquiera donde hay reinado en Europa, el señor Sánchez no le puede mandar al Tribunal Superior una carta de esa naturaleza, a pesar de que ahí hay una monarquía. O sea, para mí es una muestra muy clara y explícita de cómo violenta la separación de poderes y violenta algo tan sagrado y tan importante como es la independencia judicial. Ahora, esta reforma constitucional que podemos decir que va, que es un hecho, desde el momento en que el sultán, el dictador, el monarca, como se le quiera describir, ahora a Ortega ordena y la Corte Suprema se limita a obedecer y la Asamblea Nacional también van a cumplir órdenes. Esa reforma constitucional puede incluir otro tipo de delito, además de lo que él está señalando, puede incluir también reformas electorales u otros temas, siendo una reforma parcial a la Constitución. De hecho, lo van a hacer, ¿verdad? Independientemente de que le llame reforma parcial, con seguridad, como hicieron en el 2014, van a hacer una reforma total, como fue el espíritu de la reforma constitucional del 2014. O sea, podemos esperar cualquier cosa. De hecho, como en el pasado se decía que se hacían las constituyentes para hacer los arreglos políticos, ahora Ortega ha hecho las reformas parciales, ha dejado de un lado este proceso de constituyente y prácticamente las reformas parciales las ha hecho reformas totales. Y así que es posible, pues, que él pueda hacer cualquier cosa con respecto a la Constitución. El hecho mismo de que meta en un bolsón eso de delitos de odio, ¿a qué se refiere con delitos de odio? Están directamente ligados a la discriminación. Y aquí lo que sabemos y lo que hemos vivido es una enorme discriminación como política de Estado desde el 2007 que regresó Ortega al poder. O sea, una discriminación cometida desde el Estado. Al acusar a la oposición de cometer crímenes de lesa humanidad incluso, que son los crímenes que comete el Estado, de una u otra forma Ortega está admitiendo que ya este es un tema que está asentado en la agenda nacional. La semana pasada la Alianza Cívica presentó una propuesta de Agenda País. ¿Qué propone la Alianza sobre el tema de la justicia y sobre el tema de los crímenes de lesa humanidad? Debe haber una reforma al marco constitucional porque recordemos que hay una serie de elementos que son discriminatorios ahí en la reforma que hicieron en el año 2014. Es necesario que no haya impunidad en el país. No puede haber nunca más un proceso de esta naturaleza en el que no se investigue la verdad. Y por lo tanto la Alianza propone, como es una demanda también de distinta índole de parte de la ciudadanía y fundamentalmente de la víctima, una comisión de la verdad, una fiscalía de la verdad y las puertas abiertas a los organismos de derechos humanos. Es decir, que no haya, como ahora, que haya que hacer tantas vueltas como fue la venida de la CDH y de la alta comisionada en el año 2018. Entonces, una política de puertas abiertas a los derechos humanos. Y, por supuesto, esto implica que deben haber todos los procesos de reparación necesarios. Y en el tema de la no repetición, se trata también de hacer reformas profundas al Estado mismo. Recordemos que aquí, en el país, de cierta manera, aunque ilegal, está legislado la invasión a la vida privada en el propio Código de Familia. Pues hay que sacar todos esos artículos que hay que violentan derechos fundamentales y hacer una reforma al respecto. Y, por supuesto, reformar las leyes relacionadas con el ejército de diciembre del 2010. Es decir, hay una serie de cosas que están directamente relacionadas con la justicia que debe cambiarse. Todos esos cambios de los que estás hablando presuponen, primero, salir de la dictadura a través de reformas, a través de resistencia cívica, a través de un proceso electoral. Pero cuando se negocian las transiciones democráticas después de la salida de una dictadura, el tema de la justicia suele quedar postergado por quienes dicen, la justicia, el castigo de los crímenes va a abrir heridas más profundas, el país necesita estabilidad y, sobre todo, tomando en cuenta una dictadura que intentará preservar cuotas de poder para gobernar desde abajo. ¿Cuál es la posición de la alianza sobre la justicia en ese contexto de esa crisis? Primero, yo creo que hay que tener presente que hay que tener una mayoría calificada en la Asamblea Nacional. O sea, hay que tener un voto masivo y un voto masivo favorable azul y blanco para poder hacer los cambios. Un tercio, un tercio, un tercio no nos sirve porque sería repetir situaciones que ya se vivieron en el pasado y entonces eso implicaría impunidad. Entonces, es un falso dilema. Nosotros, estas heridas que no se han curado es porque no se ha sabido la verdad. Esa es la realidad. Entonces, en Nicaragua nunca más puede decirse borrón y cuenta nueva. El borrón y cuenta nueva es la que abre las heridas y mantiene a una sociedad enfrentada y sin ver su historia y sin poder cambiar las situaciones que hacen que se creen dictadores en Nicaragua. Porque los dictadores, Ortega y Somoza son nicaragüenses que se crearon y que fueron formados por la falta institucional de nuestra propia sociedad. Entonces, es necesario saber la verdad y que haya un castigo adecuado frente a todos los hechos. Eso no es posible. Eso es falso creer que saber la verdad sea abrir heridas. Ocultar la verdad y que haya impunidad es mantener las heridas. Cuando Ortega propone su propia versión de reforma constitucional para instaurar la cadena perpetua o eventualmente otro tipo de delitos o de reformas electorales, de una u otra manera se está poniendo también en la agenda nacional la necesidad de cambiar la constitución. ¿Qué propone la alianza cívica en esa agenda del país? ¿Una reforma parcial o una reforma total a la constitución? En el texto se habla de constitución reformada, pero la verdad es que es posible, creo yo, en el proceso de transición, en el periodo de transición, hacer algunas reformas, pero creo que es necesario que al final del primer periodo de transición debe haber necesariamente una constitución nueva porque debe reflejarse, no solamente debe reflejarse el plan de país que tenemos para entonces, la realidad de entonces, la demanda política de entonces y creo que debe estar en función de los derechos y garantías del siglo XXI. Recordemos que esta es una buena constitución en términos de derechos, aunque la mayor parte del tiempo estuvo sin función y había un presidencialismo, pero en términos del catálogo de derechos es bueno, pero todavía estamos hablando de un catálogo de derechos del siglo XX. Es necesario que tenga un catálogo de derechos del siglo XXI. O sea, ¿cómo ha crecido el tema del derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación es algo que debe desarrollarse más ampliamente en la constitución? Y por supuesto, debe desarrollarse más claramente las responsabilidades del Estado y la división del Estado. Pues decías al inicio, las amenazas de Ortega apuntan a meter miedo, a intimidar a la población, a que la gente no salga a pegar una calcomanía de que se va a Ortega y que tampoco salga a votar el día que eventualmente hayan elecciones. Y por otro lado, decir, se necesita ganar una elección con mayoría calificada, con tres cuartos, para hacer cambios totales y desmantelar la dictadura. ¿Cómo se llega a eso con esta subida de parada de Ortega? ¿Cómo reacciona la oposición? La oposición, ustedes, la Alianza Cívica, la Coalición Nacional, están discutiendo documentos, están discutiendo mecanismos de funcionamiento y por el otro lado, bueno, el gobierno está haciendo amenazas concretas. ¿Cómo responde la oposición para que no se produzca esa intimidación a la población? Sí, yo creo que Ortega tiene miedo a la masividad del voto, ¿verdad? Y porque sabe que la masividad del voto lo anula. Entonces, quiere repetirlo del 90 de gobernar desde abajo y repetirlo del 2006 de que el voto se divida. O sea, y que cada quien tenga un tercio. Entonces, yo creo que ¿cómo nosotros tenemos que dar respuesta a esto? Con una unidad de verdad, una unidad de acción y una unidad para acabar realmente con Ortega y no hacer ayornamientos, como dicen, de conformarnos con un tercio cada quien. No podemos volver a fallar a Nicaragua. no podemos darle a la población nicaragüense motivos de desesperanza. Al contrario, aprovechando estas fiestas patrias en la que la unidad fue muy importante, es la unidad de fondo a la que debemos llegar. Yo estoy convencida de que hay que hacer reingeniería en el tema de la unidad, pero no se pueden crear distintos grupos de oposición porque sería darle el tercio que Ortega quiere para poder seguir gobernando desde abajo y para que no haya voto masivo y para que la intimidación funcione. La única manera en que nosotros podemos bloquear, romper la intimidación de Ortega es uniéndonos y trabajando en esa unidad de verdad. Hola a todos, soy Camilo Egaña, Celena en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nike en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los arpasos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? de la censura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!